Otro accidente fatal. Ocurrió esta mañana, aproximadamente a las 8, en la entrada al zoológico de Monte Carlo, ubicado en el barrio Ita, en el kilómetro 1525. Un camión y un Volkswagen Gol rojo colisionaron. El vehículo menor quedó destrozado por el impacto. El camión hacia el trayecto a Monte Carlo-Iguazú. La conductora del Gol, Ana Mareco, de 45 años de edad, oriunda de Monte Carlo, docente y esposa del presidente del club huracán Carlos Pichi Eber, perdió la vida en el acto. A raíz del fuerte impacto, la señora que conducía el Volkswagen Gol falleció instantáneamente y mientras que la acompañante, la señora de apellido Gómez. Fue trasladada hasta el hospital, en principio hasta el hospital Samí, acá del Dorado. 12 muertes en una semana. Con esta nueva víctima fatal suman 12 las personas fallecidas en una semana en la Ruta Nacional 12. Ocho perdieron la vida en un choque entre un camión y un colectivo de la empresa Río Uruguay el pasado martes 29 de mayo. Una mujer de 26 años murió ayer martes en el Dorado. Y ese mismo día, dos Chevrolet chocaron de frente en San Ignacio y sus ocupantes murieron calcinados. Hoy, un nuevo accidente deja como saldo a una mujer fallecida, oriunda de nuestra ciudad. Sacaron un cuerpo. Los bomberos voluntarios, haciendo uso de las herramientas que permiten expandir hierros y cortar partes de vehículos, lograron sacar a Alicia Gómez Aranda, que quedó atrapada entre los hierros del vehículo. Gracias a este operativo de los rescatistas, la mujer logró salvar su vida. El jefe del cuerpo de bomberos indicó su dolor y preocupación por tantos accidentes de tránsito en tan poco tiempo. La persona fallecida no estaba aprisionada, o sea, no había que usar herramientas hidráulicas para hacer el trabajo, así que... pero... el tema está en la... en la desgracia de vuelta en la ruta nuestra y en nuestra zona del Alto Paraná, que en los últimos tiempos está plagada de accidentes desde la zona de Puerto Rico hasta el Dorado. Haciendo cola en el frío, un paisaje habitual no deseado por la comunidad de Monte Carlo, es la larga cola de personas apostadas cerca de la entidad bancaria desde la noche anterior a ser atendidas. El frío ahora es uno de los inconvenientes más importantes que deben soportar las personas durante las horas de espera para realizar operatorias bancarias. Los vecinos, desde la noche anterior, se acercan a las puertas de la entidad para obtener un lugar privilegiado para ser atendidos a la hora de la apertura de la sucursal. Las largas colas son realizadas por vecinos que provienen de la Alcázar, de Carahuatay, de Guaraipo y zonas aledañas a Monte Carlo. Es también una cola así, hay gente que viene a las 8 y entra nomás. Yo vine a las 5, pero mi mamá vino de las 1 hasta las 5 y ahora de las 5 hasta las 10 me quedo. Viene mi hermano y se queda hasta el otro día. Pero hay muchas personas que vienen a hacer un solo, un señor como que está allá y esa señora se cobra por 5 y le cobran a la mujerada. Colecta anual de Caritas. Este año 2012 la colecta se realizará el sábado 9 y domingo 10 de junio bajo el lema Pobreza Cero, vida digna para todos. El concepto Pobreza Cero describe de modo conciso el propósito que anima la misión de Caritas, ayudar a los más necesitados, promoviendo también condiciones de vida acordes a la dignidad que tenemos las mujeres y los hombres como imagen de Dios. Sonia Escurra dialogó con Panorama Informativo. Las voluntarias van a recorrer las avenidas con urnas para recoger los sobres con las donaciones de las personas. También se pueden acercar a la parroquia durante el sábado y el domingo. Gracias por ver el video.